Bienvenidos a CineParaZoo Mi nombre es José Ángel Durán Y en esta oportunidad con el análisis y recomendación A la película Noé en este especial de Semana Santa Espero que no sea el único que se ha dado cuenta Que ahora Hollywood y otras industrias del cine Han como dejado de lado a las historias bíblicas y a las historias religiosas Porque en esta época es demasiado escabroso hablar sobre estos temas Sobre todo con el progresismo y todo esto Y es más difícil ver películas con temas bíblicos Y creo que esta fue la última que yo vi Gran producción sobre estos temas Y es la que quiero traerles hoy El problema con esta producción Radicó en que A pesar de que Noé es un personaje Muy famoso Es uno de los personajes que conocemos muy poco Sí, el arco, el arco iris, todo esto Pero conocemos pocos detalles Porque la fuente principal para hablar sobre este personaje Es en la Biblia Y lamentablemente debo decir Que me he dado cuenta que el Génesis Es en realidad es un resumen De todos los acontecimientos del inicio de la civilización humana Pero repito Es un resumen El cual no cuenta con muchos detalles Con lo cual el director Que es el mismo de El Cisne Negro Lo ha llenado con muchos conceptos modernos El cual muchos pueden considerar Que es una falta de respeto Sobre todo la gente religiosa Porque nosotros tomamos en cuenta A este personaje como un personaje real Que sí existió Y no un mito En el cual podemos sacar versiones de él Pero debo decir que Al momento de volver a ver la película Para hacer este análisis Y me di cuenta que muchas de las cosas Digamos que tienen lógica Para contar la historia No estoy diciendo que pasaron realmente Pero sí Que pueden ser pausibles Pero voy a hablar un poquito más adelante de eso Porque quiero hablar primero De la parte técnica de la película Es una película muy bien hecha Tiene efectos especiales Que hoy en día se ven bien Quizás con excepción Un poquito de esos gigantes de piedra Que pareciera que fueran marionetas Títeres Algo así Pero Pero el resto de la película Los efectos están muy bien Y Debo decir también que La música y las actuaciones Si son de primera Aunque debo recargar Que en esto último Hubo dos actores que sí Le sacaron un poquito de onda Primero La actuación de Emma Watson Ella venía de un momento Que quería resaltar Decir Mira yo soy más Que Harry Potter Y creo que se esforzó demasiado Le dieron un papel sumamente importante Que sí No tiene Nada que ver con la Biblia No sé Y les he inventado Para esta historia Por lo cual Es muy importante Pero yo veo que Ella como que Se esforzó demasiado O sea No es que Le pidieron 100% Y dio 110% No Dio 300% Y creo que fue excesivo Por eso creo que resalta mucho Y no fue necesario O sea Tengo que tocar con un poquito Más de carne Creo yo Se ve como muy tensa En esta película Y El otro actor Fue precisamente El protagonista Rosal Plow Que Para mí Este es un actor Que es demasiado arrogante En la vida real Y cuando hace un papel Esa arrogancia Se le nota demasiado Nunca lo puedo ver Como una persona humilde O una persona alegre No Siempre lo veo como Con una cara de arrogancia En todas sus películas Lo he visto así Solamente hay una película Que me gustó mucho Su actuación Y no No es Lallador Ni es El hombre de acero Ni es una mente brillante Que creo que fue El protagonista también No Es otra película Que de hecho Creo que nunca he hablado de ella En algún momento Les traeré Un análisis De esa película Pero Aquí él no Sigue existiendo Esa arrogancia Y creo que se le nota Demasiado Esos fueron Quizás Mis dos problemas Mis dos actores Que tuvieron problemas Pero no porque Lo hacían mal Sino que creo que Que eran muy ellos Pues No tanto un personaje Ahora ¿Por qué Recomiendo Esta película? La intención De este canal Siempre Ha sido No solamente Analizar la película Sino Ver si hay Algún mensaje Positivo Para la audiencia Si hay un mensaje Negativo Quizás también Lo traiga Para que Traelo A discusión Pero Yo traigo En esta oportunidad Esta película Porque Veo que A pesar de todo Tienen muchas cosas Que pueden ser Pausibles Ojo Estoy diciendo Pausibles Con la intención De decir Que no es que sean Verdaderas O yo las crea Sino que Tienen cierta lógica Dentro De sus Cuestiones gnósticas Y todo esto Por ejemplo El tema Con los gigantes Me parece Un disparate Como los plantean Aquí Estos gigantes De piedra Pero Después Cuando ellos Deciden Ayudar a Noé A construir El arca Me parece Algo lógico Porque La mitología De los gigantes Dice Que si Ellos eran Crueles Ellos eran Salvajes Pero ellos Eran muy Constructores También O sea Construían Cosas Cosas Que eran Imposibles Para el hombre Y que Ellos ayudaran A hacer Esa gran obra Como es Esa arca Me parece Algo Sumamente Lógico Así que yo Creo que Por lo menos Allí Fue Algo Paucible Otra cosa Paucible Y aquí viene Quizás Algo Muy polémico Es que Los animales Que entran Al arca No son Los mismos Animales Que existen En la actualidad Son animales Quizás Más Antiguos Por decirlo De alguna manera Que no Conozco La terminología O sea Que estoy hablando De la teoría De la evolución Para alguien Religioso En una iglesia Dice que no La teoría De la evolución No puede ser No puede ser Y nosotros Somos Creados Por Dios Y si Yo si Lo creo Pero yo Quiero Que vean Por ejemplo Como ellos Explican De donde Viene El elefante Y El elefante Viene Una criatura Muchisimo Más Sencilla Muchisimo Más Pequena No creen Que Tendría Más Lógica Que un animal Pequeño Entrar Al arca Donde no ocuparía Mucho espacio Que un elefante Te ocupa Demasiado Otro punto Que veo Que también Puede ser Pausible Y me gustó Bastante Cuando la vi En la película Es que ellos Durmieran A los animales Así ellos No tendrían La necesidad De comer Ni nada De esto Porque Esos animales Más la comida Que necesitan Más el agua Que necesitan También O sea No habría espacio Para salvar A tanto Si Yo sé Que son Dos Por especie Pero Repito Según La teoría De la evolución Una criatura Sencilla Da espacio Con el tiempo A unos Más complejos No solamente Uno Sino Varios De varios Tipos Así que Lo veo Bastante Pausibles Mostrarlo De esta manera Claro Con esto No estoy diciendo Que la película Sea Perfecta Como dije Al principio Ese retrato Que hace Memo Aquí No solamente Dando mensajes Veganos Sino también Mensajes Ecologistas Me parecen Me parecen Demasiados Extremos Vemos Que está Rencoroso Con la humanidad Que no quiere Que la humanidad Prospere Y que No 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 Ayuda A nadie A arrepentirse Realmente Para que Se puedan Salvar Sino Que Más bien Vemos A esa Nueva Última Hora Peleando Con la Gente Para Evitar Que Entraran Al Arca No Eso No Eso no Tiene Nada Que Con la Versión Bíblica Y que Al final No Quede Claro Si Dios Hablo Con Él O No O Todo Lo Estaba Inventando Porque Se Me Hace Bastante Difícil Creer Que Dios Le Dijera Que Matara Sus Nietas Pero Que Jamás Le Avisara Que Había Un Polizón En El Arca Matando A Los Animales Y Eso Me Parece Un Error Catastrófico En Esta Historia Que Se Aleja Demasiado A La Versión Bíblica Y En Conclusión Noe Es Una Versión Prácticamente Del Director No Tiene Nada Que Ver Con La Biblia Pero Aún Así La Recomiendo Porque Tiene Varias Cosas Que Nos Hace Pensar Pero Que Aún Así Yo La Recomiendo Porque Tiene Varios Puntos Que Nos Ayuda A Entender Y Ver A Como Una Persona Real De Cómo Es Posible Que Él Haya Hecho Esta Misión Tan Difícil En Es Momento La Recomiendo Si Para Todos Los Creyentes En Esta Semana Santa Pero Que Eso Si Tengan La Mente Muy Averta Para Poder Ver Estos Puntos Positivos Si Ustedes Son Demasiado Purista Y Demasiado Fanaticos Creo Que La Película No Les Va A Gustar Porque Repito Es Una Versión Del Director Y Por Cada Mensaje Interesante O Bueno Tiene Muchísimos Errores Repito Es Una Versión Del Director No Se Dejó Llegar Por Ninguna Versión O Mitología De Este Personaje Si No Quizás Un Poquito Por La Parte Más Gnóstica Con Cual Se Ve Cuestiones Muy Raras Pero Repito Hace Que No Se Vea Y Se Sienta Muchísimo Más Real Que En La Misma Biblia Así Que La Recomiendo Si Pueden Tener La Madurez De Entenderla Y Para Finalizar Les Pediré Que Le Den Like Al Video Se Suscriban Al Canal Y Activen La Campanita Para Que Si Youtube Recomiende Más De Este Contenido Y Sin Más Me Despido Y Hasta Pronto D Ah S D D